Si vuelve todo rápida Ponte el escudo, pero si es que Si es que cuando te has curado un par de veces El escudo ya no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me lo puedo poner Pero en realidad si te quedas sin magia, te quedas sin magia La magia la recuperas pegando y tal Vale, pero... Lo de maestro de las embestidas no lo estoy usando Puede usar el avance más veces Eso está bien El cuerpo firme no lo quiero Y las espinas ahora se han hecho Perfecto Venga, vamos a ponernos Escaparasado ¿What do you mean? Ah, mira, por ponernos Si, a ver, te quita un par de leñazos Pero que no... Es como... Esto también es muy Dark Souls Lo que voy a decir ahora, no el juego en sí Que el juego puede serlo No es su opinión de cada uno Me refiero Que en el Dark Souls pasa lo mismo Muchas veces dices Bueno, ¿qué hago? Me pongo más armadura Así no vas a aprender el jefe Así no te vas a desatascar Vas a aguantar más tiempo vivo Pero no vas a aprenderlo Porque vas a... Tienes más vidas para cometer más veces los mismos errores Y yo prefiero tener Menos oportunidades De forma que tenga más cuidado Con los errores que cometo Si tengo mucha vida y armadura En un Dark Souls Voy a cometer más errores Que si tengo menos vida Si muero más rápido Voy a decir Ey, estate más atento Es un poco La programación que te... Que te haces a ti mismo Entonces por eso digo Que el escudo a lo mejor me cura Me ayuda a curarme una vez Por ejemplo Pero que en verdad O vamos a hacer aquí para abajo Adiós, adiós, amigo ¿Dónde está mi alma? No, yo ya he acabado A mí no me busqué Me está picando de una forma la nariz, chaval Dios Aquí está mi pincho Me lo ha caído de la espalda Ay, no puedo respirar a volar Abuelo, abuelo Me estaba yo imaginando Lo de que salía más rápido entonces Ojo que Inuti eres Ojo que Inuti eres Ves, pero no me puedo terminar de curar Me protege, pero no No sé cómo funciona Cagadón, si o guapo Se te acaban de entrar ganas, igual Yo... Nosotros venimos de... Sí, de terminar el trek Hace ya unos meses Cuando el DLC y tal Y yo ya... Como mucho hasta finales de año No toco un Dark Souls Porque le he hecho tantas horas Y me consumen tanto Que cada vez que pego un vicio De Dark Souls Tiene que pasar Un buen tiempo Hasta que vuelva a coger uno Que seguramente lo siguiente que hagamos Sea la serie del 1 Y la grabemos todas Sería ya... Yo no sé cuántas veces Me he pasado el juego Pero sí que es verdad Que me lo he pasado No completo O sea, me lo he pasado completo Pero no tantas veces Completo Me lo he podido pasar varias veces Pero a lo pollo En plan... Ah, no me termino el final Ah, no me termino el personaje Ah, no lo consigo todo Ah, lo hago a las malas What do you mean? Yo me voy de aquí Con la cara mierda que tiene No, no sale más rápido Entonces era mi imaginación Tío Cuando está avanzando Ya la pelea lleva un ratito Y no sale más rápido Joder Qué punteritas tengo Pues me habré ralentizado yo El cerebro Me cago en Dios Sí, no No sale más rápido Sale igual de rápido Que al principio Es que eres un inútil Chaval Si eres tonto Entonces más no puedes dar Y te lo telegrafía muy bien Tienes tiempo de sobra Para reaccionar Se va por arriba Y antes lo estaba haciendo De puta madre Pero Me ha dado el peo mental Y he dejado hacerlo De puta madre What do you mean? No metas más la cara En el culo ¿De qué vale el escudo? ¿De qué vale? Pa' mierda vale el escudo Y habrá que matar a los tres, ¿no? ¡Ay! ¡No me grites! Yo creo que cuando está ahí En la pared le puedo pegar ¡Nos! ¡Depasito! Deja de meterte Encima de ¿Ves tú cómo puedes? Por lo menos una vez puedes Como con todos los ataques que haces Puedes dos como mucho Y una como poco ¿Ves? A no ser que haya también Habilidad Que te permita atacar más rápido Y yo no la tenga todavía O la pueda conseguir Antes de llegar aquí ¡Puedes dos a los tres! Ah no, son los dos ahora ¡La puta de oros! Esto es para mí Que no lo hacemos hoy ¡Dios mío! No, esto no A lo mejor no lo hago hoy A lo mejor no lo hago hoy Aquí te dan tiempo Para curarte Es un detalle Por su parte de ellos No No Hemos llegado a la segunda fase ¡Avance! Pero uff Vamos a hacer otro intento Porque No me ha No me ha terminado de gustar Pero al mismo tiempo No me ha parecido injusto Porque como tú estás diciendo también ¿No? El tema de Que había En los Dark Souls Había más de un jefe Doble Que en realidad Es injustamente chungo Porque lo difícil Era la cámara Ver que te estaban atacando Pero aquí no es difícil Ver que te están atacando Te puede molestar Porque son dos Te puede parecer injusto Porque son dos Pero aquí en realidad Tú estás viendo Por donde vienen Y te entrenan primero con uno O sea que está bien hecho Es uno de esos casos En los que no ¡Claro! ¡Dispárame! ¡Tonto rayos! ¡Dios puta! Entonces en este caso está Está guay ¿Chungo? Pero no está mal hecho No está Te puedes imaginar Que es un ninja Con imágenes Rápidas Yo que sé Y no No me parece chungo esto Y aparte que me debería De salir perfecto Ahora Sabiendo ya tanto Los movimientos Me debería salir Perfectito Y pan Despacito Concentrado No hay bulla No sé si voy a dar A la tercera A ver No metas la cara ¿Qué has ido a hacer de nuevo? Te doy una Por lo menos Y ya con eso Me duermo tranquilo Me voy a curar con esta ¡Oh! ¡Qué cabrón! No, qué cabrón no ¡Qué tonto eres! ¿Para qué te queda? A curarte la segunda ¡Cúrate una! ¡Ya está! ¡Cúrate una! ¡Cúrate una! ¡Cúrate una! No te queda mucho Amigote No te queda mucho ¡Uuuh! A mí tampoco ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué cabrón! Es que la tengo muy corta No me llega Vale Ya está Que vaya bien ¡Hos! Y es lo típico De céntrate en uno Y cuando mates a uno Pues ya Te va a ser más fácil Hostia ¡Qué guapo está esto! ¿Qué me está gustando Esta pelea? ¿Qué me está picando La naría ahora mismo? También están haciendo Un poco el mismo ataque Todo el rato Que a mí no me molesta Podéis seguir Yo no voy a hacer Que se queje Ahí, ahí Dale, dale ¡Uuuh! ¿Vale? Despacio Ahí estamos ¡Qué bonito, niño! ¡Uuuh! Me mola mucho Me está molando Como no te imaginas Esta pelea Vale Ah, bueno Ahí ya tiramos Un poquito de pincho Y no pasa nada Te curas uno No, y lo pierdes Es que eres tonto Es que eres tonto Eres tonto Como eras tú Nada más No te hayas concentrado Ahí está todo planeado Vale, le damos un toquecito No se va de gratis Y es que tienes que Tengo la mirada perdida No estoy mirando En concreto Por donde vienen Estoy mirando Hacia la pantalla Y ya veo yo Por donde sale algo Y hay que estar rapidísimo No Pero salta, tío Si lo estoy pulsando Si lo estoy pulsando Porque tenía el dedo ya puesto en el botón Lo he levantado un poquito Y lo he vuelto a presionar Pero no ha sido suficiente Levantamiento y presionamiento Como para Que funcione la cosa Por eso parece que me he quejado ¡Bum! Ahora os lo trae a la vez Dime que no Vale, vale, vale Nos postramos ante ti ¡Respeto! ¡Respeto! Y me dejan seguir ¡Qué bonita la pelea! ¡Qué guapa, tío! Me ha gustado mucho Y aquí tenemos un viaje lanza Agujas Aguijones Nido profundo ¿Esto es Hallownest? O aparte es otra zona Ahí arriba hay un fragmento de máscara Y por ahí se está escuchando un bichito Que a mí no me parece Agradable ¡Uh! Es el mejor baioteo del juego Tío Ha estado guapísima la pelea Hostia, qué asco ¡Qué asco, colega! ¡Ah! No te caigas ahí por lo que más quieras ¿Qué tramáis, morenos? Aquí estamos Estamos aquí ¡Oh, amigo! Estoy de los mapas A mí también me da escalofrío Aparece malvadas criaturas de todos lados Y los pasajes son un oscuro laberito Si no te has preparado bien Te aconsejo que te vayas Aunque si te sientes fuerte Querías comprar mi mapa Tírale, hombre, tírale Contra el tío Eso ya ves tú Y lo compro Páramos Fúngicos Tanto para un lado Como para otro O sea que esto es un poco Una zona de abajo Ya está Que no No hay más misterio Y ahí arriba Habrá que bajar Desde los páramos Fúngicos Eso Hostia, tío Pues yo no sé entonces Lo de Hallownest El colega este Aguijonero Oye, ¿qué es? ¿Qué te gusta? Boca sucia Porque Hallownest Que yo sepa No está traducido Y nido profundo Escúchame Los cojones Porque para el lado Sigue habiendo nido profundo Me cago en la puta Qué asco ¿Qué hacemos? Paso del rey Hombre, lo mismo Ahora podemos subir por ahí Que se ha olvidado Ojo que hay, Aldred Que vaya bien Con los colegis Ahora a lo mejor No te cierra la mantis La cara Hostia, es verdad Porque me respetan Que ir Vámonos Ahora me respetan Ahora me toman en serio Por primera vez Y qué guapo Cómo vas trepando Dios Es que está muy chulo Es que Es que el juego Está muy chulo Ahora me atacaréis ¿No, cerdas? No, vale que no Mau, vale Ahí estamos Cepostra Me gusta Porque tampoco Las han matado Las han retado Y han ganado Qué máquina Claro que sí Tío, qué buena Las puedo matar Toma La chupa Me da igual respeto Por cerrarme antes Cerda No, es que esto Es un sitio sagrado Y no me cierra nadie Qué bonito niño Qué tenemos aquí Sello de Hallownest Simboliza la autoridad del rey Sus caballeros Reliquia del pasado Y lo mismo que la otra Otro cofrecito Por ahí Otro sellito Entonces Supongo Porque suele haber Marca de orgullo Suele haber ese tipo De cositas No Esto es un ¿Qué se supone? Un amulet Vale O sea, es la palabra Que nunca me Concería libremente Por la tribu Aumenta mucho El alcance del águijón Del portador Lo que le permite Pero es que es un 3 Vamos a quitarnos esto Cuando estemos en un banquillo Estamos 3 Hello Solid Ahí está el banco Qué precioso El escudo al final No lo he usado Me hubiera dado tiempo De curarme Sin usar el escudo Y aparte El escudo te interrumpe la cura Creo que hace que no pierdas vida Durante un golpe Pero no termino de entenderlo Y ya que es Vamos a probar Qué tal La marca de orgullo Vale Me voy a poner Todo lo más pegado posible A esta pared Llega más o menos Hasta esta marca ¿No? Al darme la vuelta Me muevo un poquito Pero más o menos Hasta esa marca llega ¿No? De la madera Más o menos aquí El ataque Y si me lo quito Porque no se nota mucho Pero si lo comparas Es cuando de verdad Te das cuenta ¡Súbete Arban! ¡Oh cabrón! Cuando lo comparas Es cuando se ve Porque llega hasta esta marca Más o menos Un tablón Más o menos De madera Un tablón Z Un tablón y pico Se nota No mucho Pero tampoco Va a ser en plan Megaman Y pegas desde la otra esquina Un cañonazo O sea Está guay Me gusta Me lo voy a dejar Porque Yo que sé Me gustaría pillar También más muescas De esta Más huecos Y era básicamente Comprándoselas Al colega Y No me acuerdo Donde estaba Al colega Así que lo quiero buscar Creo que era por ahí arriba ¿No? Por ahí arriba Creo que era por ahí arriba En este mapa Y leyenda Sí, me lo Capullo Un capullo Es que bien Pues ahí arriba El vendedor Arriba del todo También De los parades De frúngico What do you need Estamos aquí Estamos aquí Pues vamos a subir Quiero esos amuletos Quiero esos amuleticus ¡Esos amuleticus! Pero voy a también Dar la vuelta Por el otro lado Uh, esto es chungo Otra vez Que me ha salido Antes a la primera Pero es el tipo Oh Es el tipo de cosas Que te vuelven a salir Si eres un máquina Como yo Dios mío Y viene borracho Zólido Este día Viernes 23 Viene borracho Ya a la hora que es Ha salido con los colegis A tomar de unas birris Y yo Ah Digo Me va a dejar Esa moneda Y atascar Cabrón Está borracho Y no sé ni qué hora Es Son las seis y media Y están Enborrachis Me gusta Despacito Respeto Aunque es hasta Muerta degua Separte la dica Chava Tiene toda la dica Partía El El colega Zólido Que es un maestro Del toreo El toreo Sin pincho El toreo Dedica Partía Tú estás borracho Siempre Estás borracho De estudio Borracho De letras Aunque eres un artista Vamos a ir por aquí ¿No? Venga a ti No te mato Que te postras Ya ves La otra también Se postró Pero es que me pegó En la boca Contra la puerta A mí eso me duele Yo soy una persona Muy rencorado Así Hueco 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 Es arriba del todo Tío Joder Que ahora podemos subir Cuando antes no podíamos Ay cabrón Chico Vale Eh Hostia Se nota Colega Visualmente No tanto Pero Cuando notas Que el impacto Llega lejos Me cago en Dios En Dios Adeu Buenafuente Venga ya En toda la boca Tío Te va a portar así Conmigo Tío No hay por aquí ¿Por qué Para arriba? No Por aquí no es A ver Se puede subir Por aquí Pero por aquí no Está hasta La coronilla De las pollas Legislables Yo me voy a Legislar a la polla Por lo que pueda pasar La ley de mi polla Para poder decir eso Nada más ¿Pero esto qué ley es? La ley de mi polla Qué gracioso No coño Gracioso No Míralo Pregúntale a Arzoli Que me ha leído la polla What do you mean? ¿Quieres atacar para abajo Becerro? Ahí estamos Buen becerro Buen becerro Ahora para el ladito Cuidado con el agua Que te quita vida Te quita un corazón Te queda en verdad poca ¿Por qué no te curas? Porque eres giliposa Y tienes la polla Legislada What do you mean? Legislada Que yo espero que me esté escuchando Porque como estoy cuidando Una mijilla más El No hables fuerte La garganta No grites Muchas cosas Las digo bajitas Y se pierden Como lágrimas En la lluvia Prepárate Para morir Creo que no decía Prepárate ¿Pero qué decía? Creo que decía Prepare to die No sé cómo se le traduce Muy buena Scorpion Se escucha tu flama Que me gusta Que me gusta Que se escuche tu flama Pobrecillo Los etoncios Me ha salido también Un grano importante Aquí en la nariz Oye Si me brilla un poco la nariz Es porque tengo crema puesta Crema para los granos Si no tenéis crema para los granos Echar pasta de dientes Que te los quema Pasta de dientes Y pasta de dientes No te he dicho córrete en la cara He dicho pasta de dientes No pasa nada más Huele a menta después No va nada Pero el alcohol que tiene Te va a quemar el grano No es recomendable Para hacer 20.000 veces lo mismo Pero Para un granito Yo me he puesto crema Crema para los granos Y es de los que te toca Y te duele Y digo Dios Aquí en mitad la napia Este vendedor No es de los talismanes Que yo quería Así que está en otro lado Todos estos últimos 10 minutos La mierda No me habías visto rapado No pasa nada Hombre Por lo menos No ha sido subnormal De llegar y decir ¿Qué tal eso? Por raparme Hijo mío ¿Qué me voy a hacer? No eres un mal seguidor No eres un mal seguidor Eres buen seguidor Eres un buen fan No sé dónde estará el otro vendedor ¿Me puede ayudar? ¿Y quién de mientras? Sí, tí Funciona Lo de la pasta de dientes Eso es verdad Yo no he metido nunca Luce olvidado pues entonces ¿Dónde está el vendedor? ¿Tú? ¿Dónde está? Porque era uno de los nuevos Lo mismo no está marcado Tío A la que se ríe A la rara Está en tu corazón Está en tu corazón Cerca de la entrada del pozo ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está la entrada del pozo? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué época estoy? Ayúdame, William Rescátame Los clips no sé cómo se hacen Creo que hay un botón Igual que están los botones De full screen y tal Al lado hay una claqueta Ahí es Inuti Que eres un inuti A la derecha, perdón Puede ser, tío Pues es la colega esta Además sí es su cara Es que parecía con una flor Es su cara Vale, ya es donde está Muchas gracias Muchas gracias Y me pica la nariz Y me mete el bigotillo Para arriba Viejo que no tengo bigote apenas O sea, tengo Tengo bigote Pero no se me ve Un cepillo de estos Que llevan algunos Un cepillazo de bigote Ahora, lo justo Para molestar Cuando uno se riza Para arriba Es muy bonito Muy agradable Dios mío Qué habilidad Para colarme Grite No grite La garganta No grite Está quiet Está quieto Pajito Pajito niño Tranquilo papi Ya no lo hago más Pajito Tranquilo Y ahora para acá En busca la gorda Me permite decir algo Antes de que te vaya A comprar talismanes Hombre, ya estoy yendo A comprar Qué susto El suelo es Habrá que hacer Habrá que hacer Lo de saltar Para abajo Tío En este tipo De suelo Habrá que hacer Boom Que no sé Dímelo Yo qué sé Si de aquí a que llegue Me voy a morir Y me voy a perder Después O sea No páis en nada Soy una mía Más por la izquierda Dale What do you mean Con esa cantidad de dinero Puedes pillar otra cosa Que es útil para otra zona Que igual no recuerdas Con esa cantidad de dinero Puedes pillar otra cosa Que no es un talismán amuleto Que es útil para otras zonas Me encanta Como me dais pistas Sin decirme nada Es como Vale, es un normal No quiere que no te contemos las cosas Pero tira por aquí Por favor Vale, vale Voy a tirar para Para el comienzo Voy a tirar para el comienzo Tú Que el comienzo De Hallownest Porque En la traducción Esta Beta Lo llaman Como nombre propio Que estaba Y aquí hablando En En el baño turco ¿No? Hostia Ha venido el tío este Espérate que se vaya Ya te seguimos Hostia Que se ha metido otra vez Espérate Y no te hablan Qué cabrones Tío Venga Hasta otra tío Que vaya bien la compra Las patitas Yv, 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 yv Yv, yv El hijo puta ese Y yo en verdad Se ha metido otra vez Con los pies sucios A todo esto lleno mi hija En verdad a mí me gustan Joder Pégate a la pared Como te han enseñado A Pégate Pégate ¿Por qué no me pego? A esa pared sí Está como pensado Para que no te puedas pegar A esa pared Agarrar Más para arriba Trapos y saliva Sí, son No sé Los bichines Tío Hay muchos tipos De bichines Bichines La pichina Dios mío Mi nariz Me está matando Mi garganta Me está matando Mi cabeza Me está matando Estoy boqueteando A mí mismo Le estoy haciendo boquete Que es como hacerse pedazos Pero Con boquete Pua Boca sucia Que es un buen insulto también Estaba mirando Como tiras para arriba Como había llegado aquí siquiera Pero es que esto Es lo del chamán ¿No? Que yo sepa ¿O qué era esto? Hay tantas zonas Y yo estoy tan desorganizado mentalmente Que Amigo ¿Qué tal? No necesito nada más de ti Ok Tío A lo mejor Me da algo más Sí Por la derecha Tiene que poder subir Supono ¿Qué significa? Pero por la derecha Venía ¿No? Pues por ahí Por ahí arriba No No puede ser posibles Claro Y ahora Ahora supono Que puedo subir por aquí Cuando no he venido antes A este sitio Ahí tiene que haber alguien Tío Porque cuando más se escucha Es aquí Y qué miedo Va todo esto Colega Con qué poco ¿No? Pero Pues baja por el otro lado Imbécil Estuve comiendo pipa Antes del mediodía O todavía tengo una mijilla Por ahí Por algún lado ¿Qué suena? No Aquí no está No sé qué suena Cuando dices que no Pero después que sí Quillo aclárate O por la derecha Que seguimos Niño Sí Suena como llorando Pero No sé dónde Da miedo ¡Ey! 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 ¿Te acuerdas de Outcast? O es ahora la canción ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuánto lleva? Emitiendo O en el juego En el juego Llevaré Yo que sé Cinco horas Por ahí Emitiendo Llevo Casi dos Tengo que llevar Más de cinco horas Entonces Tengo que llevar seis horas Por ahí en el juego Jugando Jugando en el juego Me voy a curar No ¡No! Ahora estoy muerto Voy a gastar la magia Y matarte Llevo mucho dinero encima Como para guiñarla ahora Subimos Vale Subimos 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 Sube Sube Para arriba Sube Hasta las nubes Para delante No mire Atrás Cerdo ¡Déjenme! Señores Mosquitos ¿Y yo esto No lo he tocado nunca Tío? Creo que sí ¿O no he subido? No sé Creo que por aquí Tiene que subir Una vez Yo no lo entiendo Era un K Con K Cuidado Pero que mola también Mola entre comillas Ayuda A mantener un ritmo El tener Una canción Atascar la cabeza Porque Hay pequeños Segunditos Pequeños momentitos En los que Antes de quedarte callado Mola mucho Y Mola que surja Si lo haces queriendo Pues no es igual Pero yo es que no he buscado Ninguna canción Para emitir Para antes de emitir Para Venga me voy a animar Y Está bien Oye Está bien que haya el ritmo Y después de unos cuantos días Sin nada Cuantas máscaras por ahí El huevito negro Que no podemos hacer nada con él Porque eres tan feo Porque soy yo tan feo Yo no lo sé Era más para arriba amigo Que en verdad esto En comparación Joder Si subes tranquilo Tírale coña Por favor Deja de saltar Hostia Caseto bueno Caseto bueno Es el nombre No me voy a Me lo voy a apuntar Me lo voy a apuntar En algún ladito Caseto bueno Aquí está en la feria Aquí hay un caseto bueno Hostia tío Ese es el nombre del episodio Hostia Que guantazo Le metí al micro bro Paliducho Empuña ese aguijón Con facilidad Si buscas pelea No encontrar a grandes guerreros En esta madriguera En descomposición He oído que existe una arena En algún lugar más abajo Una para los de nuestra especie Nos veremos allí Así podremos ver Qué habilidades posees Descenderé en breve Ven a buscarme Si te atreves Fue Caseto bueno Encima rima Menudo hostia Espero que nos haya reventado Espero que nos haya reventado Los tímpanos Se ha reventado Por lo cierto Que había que comprar Por aquí Que me iba a enderezar Papa nada Caseto bueno Es que no lo había leído Porque soy un inútil Caseto bueno Amigote Yo lo no Tú lo ves Qué hombre A ver Yo traduzco más o menos rápido Sin tenerlo preparado ni nada Pero coño En español También os ayudo a vosotros Caseto bueno Caseto bueno No Caseta seno no decía Caseto bueno Esto es lo que me iba a ayudar Los fragmentos estos La llave Que me abría aquella puerta Linterna lameculos Lamelulas Lumelula Hostia la luz Para tirar por el sitio ese ¿No? Pero no puedo comprármela Me pongo dinero con chetos En un momentito ¿Por qué esto hace rápido? Esto hace Muy rápido Eso era Lo de La linterna Para ese sitio oscuro Porque tampoco Me vuelve loco La llave es para Aquella otra zona El fragmento de máscara Te juro que Si no estuviera Emitiendo esto Damn El cheat engine Iba a poner yo El cheat engine Bastante fast And furious Pero no Lo estoy emitiendo Entonces la gente No lo haga Illo que truco Que cabrón Este otro tío no lo hizo Por eso no tienes visitas Matado de mierda Por eso no quiero Pero digo por ¿Qué tengo que hacer? Bajar a matar bichos Y volverme para arriba Es que para hacer eso Me lo pongo Y ya está Y continúo Pues yo no voy a avanzar En el juego Si me tengo que dedicar A simplemente Matar unos cuantos bichos más Hasta que llegue a los 1800 Ya está Llegué Eso es lo que quería Vale O sea que era para ayudarme Con la zona oscura Está bien Está bien saberlo No me molesta Porque yo que sé Es que hay maneras De decir las cosas Tío Hay gente que llega Cógete esto Y es en plan Hostia no me digas Lo que me tengo que coger Ahora si te conozco Si vienes de buen rollo Me dices Venga Intenta mirarte esto Anda Que a lo mejor Otro día estoy más cabreado No os lo toméis Como arco personal Incluso si me cago Vosotros Otro día estoy más cabreado Y digo Me digas Nada No quiero saber Absolutamente Gracias Gracias Ole, ole Toma ya Eso que Hostia un fragmentazo Huevo gorda ahí O dos fragmentitos No hacen falta Uno está en la tienda esa Y por esta zona Que podemos dar Unas cuantas vueltas Esto Esto desde luego No da mucho Hay que no debería Dar muchas vueltas Por aquí Pero Coño Por esta zona Pues Lo mismo Hay algún gusanito Que podemos rescatar What do you mean Vamos a necesitar La linterna Podéis 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 Y ya está Que lo pueda hacer perfectamente En plan, mira, dejamos aquí la emisión Y me pongo a jugar yo matando bichos No en esta zona, está claro, pero en otra zona Me voy a otra zona más avanzada Y echo 10 minutos en llegar Y se me olvida sentarme en el banco Y me matan, y tengo que volver a echar 10 minutos en llegar Me busco el banco Y después me pego otros 10, 15, 20 minutos Matando bichos, hasta que gano 300 moneditas Y en lo que das cuenta se te han ido 40 minutos Y has estado jugando Has estado Pero a mi me apetece avanzar más que jugar Tío No es por ser injusto Y yo siempre suelo decir Jugar en difícil los juegos, que se disfrutan más Para acá, para allá Pero en esta situación en concreta Yo qué quiere que te diga Yo prefiero pillarme eso Porque ya de por sí me pierdo bastante Ya de por sí no estoy recortando esto porque es un directo Y no estoy editando vídeos porque no me merece La pena echar tantísimas horas editando los vídeos Y recortando y dejándolo todo Para que la gente no tenga problemas Y diga Es que no tengo tiempo de verlo Es que es muy largo Encima no voy a alargarlo más Así que vamos a tirar a Cheat Engine Que yo soy un hacker Esto es lo que Tranquilo Eso no se me dice a mí delante de nosotros Esto es lo que la gente piensa que es hackear Es un hacker Ha hackeado el juego Me he encontrado un hacker el otro día en el juego No oí yo Eso es un programa de mierda Eso no es Eso no es un puto Eso no es un puto hacker ¡Coño, Link! Me cago en la puta Link Que me ha regalado el tiraní Me cago en la puta Link Que no sé si está en el directo Lo acabo de ver en Steam ahora Muchísimas gracias, tío Feliz rebajas de Steam Mis mejores deseos Muchísimas gracias, colega Link Estuvo apuntado en Patreon un montón de tiempo Se quitó de Patreon Pero es que Este o no en Patreon Ha seguido regalándome juegazos Y me acabo de regalar el tiraní Que Me cago en la puta Está guapo No sé si algún día lo emitiremos Es un juego guapísimo Guapísimo RPG Hecho por Obsidian Los mismos que hicieron Fallout New Vegas Y otros tantos juegos ¡Ah! ¡Ah! Tienes un malo en la historia Está guapísimo el juego Muchísimas gracias, tío Madre mía El tiraní Tiraní Que yo he mirado el Cheat Engine Pero bueno Muy buena Ruth ¿Dónde están los chetazos? Ahí está Cheat Engine Vosotros no estáis viendo nada Lo siento No os puedo enseñar mi escritorio Porque tengo fotos de mi polla Por todos lados No podéis verla Lo siento Son patrón Un poco más rush Ahí está la foto Vamos a abrir Hollow Knight ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 1520 Dineros ¿Puede que se cambie en la EC? No, vamos a dejarla aquí 1500 1520 Dineros Primer escaneo Y ahora Hay que gastar dinero Hay que gastar dinero Para hacer dinero Y tanto, Guillo Aplausos para Link Por favor Regalazos les ha marcado Porque la daba en la gana Y porque es un puto juegazo Nos vamos a comprar algo baratito Para no perder mucho dinero Ya tenemos 200 menos Y ahora nos volvemos a salir Tenemos 1320 Seguimos hackeando Le doy dislike Porque ha hackeado El otro no hackeó Y ya tenemos dos valores Que seguramente sean la pastuki Así que no voy a seguir Perdiendo más tiempo Voy a activar los dos Vamos a ponernos 5000 Por ponernos algo What do you need? Y ahora Que mi canción te toca Te llena de emoción Vamos a tener 5000 pastukis Ahí arriba ¡Bum! Esto es Esto es Hijo de puta Esto es de ese hijo de puta Pero no Lo que hay ¡Ah! Decidme que Asha No se ha pasado todavía El voz de la zona de las mantis Me lo he pasado ¡Pam! Ha estado guapísimo ¡Ha estado guapísimo! Ha estado muy chul No sé si lo conocías ya Y querías verme Pollo que es Pero ha estado muy chul ¡Ah! Framento de vasija Esto no sé lo que es Pero estamos comprando Con los chatos Ah que la vasija será ¿Para qué? ¿Para tener más poder o algo así? ¡Para tomar chio! ¡Para tomar chio! Esto es más robo que les he dado Pues más o menos Esto es hacer trampa Pero es que es lo que hemos dicho No quiero No quiero obligaros a verme A hacer el inútil Tantísimo tiempo Esto es matar bichos Esto es seguir jugando al juego Lo entiendo Y si no estuviera grabándolo Emitiéndolo Lo haría Echaría tiempo Me pondría música O simplemente me Me quedaría en silencio En el juego ¿No? Jugando Pero es que es la experiencia Esto es vacío Ahora podemos abrir esta puerta Y me voy a quitar los chetasos Porque para qué me los voy a dejar puestos O para qué me los voy a quitar Y total Una vez lo has hecho Una vez Una vez lo has hecho Una vez A ver la linterna Que la vea puesta ¿Dónde está la linterna? Yo creo que la linterna No se pone En los sitios oscuros Hará el efecto Y ya está A ver qué hay después De esta puerta Con la llave simple Mira cuando se entere Que dinero del Monopoly Chava Que paquete eres Y yo no me agarreis así Hostia Muerto Me ha castigado Dios Por los chetos Que malo eres Y yo usando cheto Usando cheto He estado plesivamente Aquí dormía Durante algún Algún tiempo Ah sí Bueno Ahora que me has despertado Supongo que no Pasa nada A lo mejor puedo hasta ayudarte Soy Jiji Y has llegado hasta mi aposento Jiji Los amigos la llaman XD Pero bueno Debes necesitar mi ayuda Verás A veces dejamos de entrar Nuestro remordimiento En el mundo Como manchas negras Yo lo he hecho más de una vez Si no Nos enfrentamos a estos remordimientos Empezamos a perder lentamente La esperanza Ah si no nos enfrentamos Empezamos a estar Tú también tienes Esos remordimientos Pequeñín Deja que te observe Deja que te absorbe Un momento No parece perseguirte Ningún remordimiento Qué suerte tienes No necesitas los servicios De alguien Entonces Si yo me dejo El cadáver por ahí El espíritu Los remordimientos negros Ella me ayuda Algo Muy buena Ale Una cochinilla árabe Te puedo agregar en steam Para lo del sorteo Qué sorteo Victorino No sé de qué me hablas Lo del sorteo ¿De steam o algo? Es que no sé Vamos a tirar Para la derecha Un thriller Que ahora que tenemos Lo de la garra manti No sé si se puede subir Por ahí Wow Tiene memoria de pez ¿Quién yo? ¿Quién eres? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué hago aquí? ¿Qué época estamos? Oh, Dios Lo que te dije por susurro Me cago en la puta Pero eso no es un sorteo Que... Sí, a ver Ya te digo Te iba a decir Cuando termine de tal Ser superior a esta palabra Es un solo para vosotros Más allá de este punto Ah, bueno Esto lo leímos ya Que hace tiempo que lo leí Me he cagado Aquí no hay nada nuevo, ¿no? Sí, sí Espérate Lo siento, Victorino, tío Es que se me había ido Una cosa y otra No sé a qué te refería Pero que... A ver Si mi steam es A cha-chancha Con dos A al final Pero me tienes que dar tuyo Porque si no me agregan siete Y no sé quién es quién Tú me dices quién eres Y yo te agarre El sorteo, mi polla Que eres muy chulo Con el loo No, es que soy Bruce Lee ¿Dónde voy a empezar? Bueno Vale Esto es Abajo Vale Loo gano yo Ahí está la gracia El chistaco Loo gano yo Loo lo gana Que estoy volviendo al principio Porque soy gilipollas Y digo No os quiero hacer perder el tiempo Pero voy a volver al principio del juego A ver qué pasa Bonito esto, ¿no? Qué bonito tú Ven Qué bonito Ven Viene para arriba Con los chetos Con los chetos Con los chetos Qué paquete Pues no te voy a mentir Hombre, tengo Acantilados aulladores Yo aquí no había estado Tú Tengo mapas de esta zona Tú No me apareces Te tengo que aparecer Pero aparte ya digo Dime Yo me llamo igual en Steam que aquí Vale Te iba a decir Dime el tuyo Y me lo habías dicho Es que Lo siento Es que no estoy atento Pues Tiro, tiro Tadío Un segundito Que termine yo de descubrir Qué misterio entraña este lugar Que es básicamente el comienzo del juego Pero yo por lo que sea Pues estoy volviendo Aquí hace gorro Legalmente No hay cerebro Cabeja tenía ¿Eh? Vale ¿A dónde estoy yendo con todo esto? Agrega solo y buscan sus amigos Lo que hice yo Y me rechazó el cabrón ¡Hombre! Yo es que he rechazado a todo el mundo A mí si me agregas por la cara Yo que sé Y aparte Por un lado Yo no me conecto nunca Que yo podía Podría agregar a todo Cristo Y si me regaláis juegos ¡Postia! De puta madre Porque soy un muerto de hambre ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Colega! Ídolo del rey Le pedí a poner tu URL de Steam aquí O sea, debajo de la pantalla Pero pasa eso Que si me agrega mucha gente Y yo no sé quién es No la suelo aceptar Que debería hacerlo Pero después ¡Hostia! Está ahogando esto Y yo salúdame No lo digo por vosotros Pero alguno que otro pesado hay Y es como Mira Si queréis hablar conmigo Yo estoy encantado De hablar por Twitter Y por Discord Todo el día Podéis escribir Cuando os harga la polla Steam es como para Agrégame que vamos a jugar A algo Si no voy a jugar a algo Para que Sabes lo que te digo Escúchame Yo agrego todo el que queráis Y me regaláis juegos Yo Encantado Patreon.com Barra Asha Darme dinero Y el que no Ya está Que no lo haga No pasa nada Un montón de moneditas Por aquí De ahí arriba Pero Hombre, a ver Hemos pillado el ídolo del rey Que son cosillas De esta reliquia histórica Que no me acuerdo tampoco Donde las tengo que entregar O yo que sé O si me dan algo a cambio Yo te agrego ahora Vistorino Venga Ya que volvemos Para el principio Uy, pero tengo mapa De esta zona No sé si estoy volviendo Al principio O no estoy volviendo Al principio Que no No subo de 5.000 Porque Básicamente Con el cheat engine Para que no lo conozca Tú modificas Los valores De un Tú modificas El valor de algo Amigo Para tu casa Tírale Entonces Tú modificas La Lo que es la pasta Tú pones que sea Siempre 5.000 Lo que pones Que sea 5.000 Pero como no la tengo La tengo activada Está siempre a 5.000 De forma que si gasto el dinero Sigo No se me gasta Pero si lo gano Tampoco lo gano Que lo quito en un segundo Pero no lo he quitado Por eso Si alguien está diciendo Y ya, ¿por qué no ganas dinero? ¿Por qué lo estás recogiendo Si no ganas, gilipollas? Pues gilipollas Y me he puesto trucos Para no haceros perder Una hora De vuestra vida Os estoy haciendo un favor Soy tu máquina Tengo mucha hambre Ahora aquí tampoco sé Si habrá algo nuevo Algo a lo que no llegara antes Por donde los pinchos No creo que pueda tirar todavía Porque era mucho pinchos Muy continuado Vamos a agregar Vistorino Igual Vistorino 2.0.2 What do you mean? Si Vamos a buscar Vistorino Ahora dije No Tampoco aparece en ningún lado O sea ¿Por qué dije De no hacerme perder tiempo Porque te pone a agregar A gente que no tiene nada Que ver conmigo? Pues porque soy un avaricioso Solicitó enviada Compañero Supongo Que queremos bajar Tenemos la linternita Pero aparte Igual que Hellfoss Muy bien decía Nuestra colega Misteriosa Tiró por algún lado Que yo no recuerdo Dónde está Ay El pincho De puta más No tengo mapa De esta zona Eres un inútil En esta zona ¿No has venido Por aquí ya? Pshuu Y es que no sabes En qué momento Estás tirando Para un sitio nuevo O estás volviendo Para arriba Al revés Es un sitio Al que ya has venido Eh No Por aquí no hemos venido Vale Este atajo Está desbloqueadito Está bien Coño Más cositas Chuu No sé Para dónde Era lo de la seta Antes de llegar A la ciudad De las mantis Muchísimas gracias Te juro Que no sé Qué estaría haciendo Si alguien Como tú Ahora mismo Y aquí hay música Pero que en un principio No va a salir Que se arregla fácil Si yo supiera Memorizado Apuntarme Si no puedo Memorizar Por lo menos Apuntarme Tira para acá Y haz esto Pero ni grabando Ni emitiendo Eso nunca Sabiéndolo No es que sea Desorganizado No es que sea desorganizado Pero Lo de las mantis No es por aquí Pero que Que yo Que no siempre Tengo la mejor memoria Del mundo Y tampoco me molesto En tenerla Pues Está claro Que no la va a tener No leas el chat Mientras flotas Por ahí Pedazo inútil Y es que no tenemos El mapa de esta zona Y es una de las Primeras zonas Del juego Que hasta que yo Me haga mi mapa mental Os lo he dicho Que os vaya Tú imagínate Que a mí me diera Por haber hecho esto Y después me hubiera dado Por encima Te No vamos a echar un rato Tirando para abajo Vamos a matar un montón De bichitos Ay mierda Me han matado He perdido todo el dinero ¿Por dónde salgo de aquí? No sé cómo Hace él Más él Más él No sé cómo Hace él Me doy una mijilla De lástima Y vergüenza Pero es que Joder Atascate Toy ¿A qué le vas a poner Otro nombre? Uy Y me matarán Lo mejor de todo Es que me matarán ¿Se ha visto Que Loki está ahogando Al War Thunder? Que tampoco quiero Que salgan ahí Notificaciones Por la cara Fulanito está Partiéndose la polla A pajazo No es que me moleste Que salga nadie En plan No solamente salgo yo Sino que me choca Son detallitos Que me choca No sale nada Ok Nos vemos Que me toca ¿Qué te toca? Salí a ver a los Juanillos Un grupo de música O algo No sé O una manera de hablar Me da igual Que te lo pase bien Wolf Que vaya bien El viernes Y el fin De ahí todo Os quiero a todos Adiós Adiós Ey amigo No tengo mapa De esta zona Amigo mío Y esto es de los antiguos Estos seres superiores Estas palabras son solo para vosotros Estas llenas de malditas Se entienden hasta el infinito No hay nada más allá Los necios Que quieran atravesar Este vacío Deberán pagar el precio Y renunciar a las valiosas mentes Que este reino otorga Y un poquito Lovecraftiano El rollete de perder la mente Y tal Diario delante La quema de los Juanillos en Cádiz Mola, mola, mola Saber Muchas gracias por ayudarme Culturalmente Que son como las hogueras Estas de Alicante Son candelas Mi garganta me mata Ahí lleva el primero ¿Cómo que ahí llevo el primero? ¿Qué dice usted? A mí no me ha salido nada Ha recibido un regalo Me cago No, espérate Es que está Está atascado con el tyranny todavía Está atascado No me hagáis a mí El pretty woman Hostia El Castle Crashers Castle Crashers Muchas gracias, tío Esto es parte del sorteo ¿Qué sorteo? ¿Qué dice? Muchas gracias ¿Ves lo que digo? Y es que no hace falta Muchísimas gracias, tío Vistorino Eres un maquinote Que me da rabia Porque es lo típico de No os quiero que me regaléis cosas Porque la mayoría No voy a poder jugarla Porque estoy para acá, para allá Pero, tío Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es un maquinar, Vistorino No, coño Porque también entiendo Que haya gente que diga Mira, no me voy a apuntar a Patreon Pero toma Pero a mí me da apuro Como le daría a cualquier persona Yo que sé Porque ahora me siento obligado No, chiquillo No pasa nada No tienes que jugarlo Porque es para ti No hay que no jugar todo Muchas gracias Muchas gracias, tío Otro aplauzote Para ti, relajado Quillo, dale el aplauzote El aplauzote al chaval Se ha marcado un detalle ¿Dónde está el ceño De los mapas? Que escucha aquí Bastante fuerte ¿Está tarareando La música del inspector Gache o algo? Pero más despajito ¿Dónde está el hijo de puta? Cuando llegue Le voy a partir El mapa por la mitad Y le voy a rajar Pescojo ¿Por qué lo voy a matar? Por aquí Hipote Hipote El mapa Límite, dibujar un mapa de la zona ¿Lo quieres? Sí, sí, tengo un money Infinite money Me he puesto el truco del jetpack ¿Ves tú? Va para arriba el dinero Y esto será un poco lo del farolillo Vale Que es pasivo Y hace que vean más allá Hostia tú, qué bonito What do you need Por aquí pues se ve que no Por aquí se ve que sí ¡Chuparla! Uh, despacito Me gusta muchísimo este juego, tío Con los ataques se nota Cómo responde rápido Tiene su empujón para atrás y tal Que si no te gusta pues tienes que llevar el amuletito Tiene sus mierdas en las que tienes que pensar Mierdas en el buen sentido No mierdas que sean malas Pero sus cositas en las que he pensado Pero mira qué agilidad ahí Para pegar, tío Me encanta Que este fue un regalazo de Red Crow también Ahora mismo Estamos haciendo este juego Gracias al Cuervo Rojo Y eso sí que es la polla también, tío Que haya gente que diga Mierda, tío Déjate decir Glippollece Punta agua a esto Y disfrútalo O no lo juegue Me sale de la polla regalártelo Te va a duchar Ráscate bien detrás de la oreja Rojo Que vaya bonito La ducha Que te sientes bien En estas temperaturas que tenemos Ahora Hostia, espérate He notado He notado algo subirme por la garganta Y digo Espérate que te voy a escupo sangre ¿Me puedo comer un helado en directo? Pregunta seria Me hace muchas gracias Cuando dice lo de pregunta seria Me hace muchas gracias No he jugado al Darkest Dungeon Me lo quiero pillar también cuando pueda No me lo regaléis, por Dios Me lo voy a hacer sentir muy mal Esto está diciendo en realidad Que se lo regalen Para tocarle los huevos Y de paso No, tiene una pintaza Sé que es un juego que se sufre muchísimo Qué chungo de cojones Que hace poco han sacado una expansión o algo No sé si es gratis Hay que comprarla No sé, pero Tiene pintaza también Está en mi lista No sé si lo tengo en la lista deseado Pero no me lo regaléis ¿Me puedo comer un helado en directo? ¿Me lo puedo comer? En plan así con la lengua To sensual Sensual seduction Sensual seduction Dios, qué bonito Qué bonito Cuántas más hipozas La expansión es de pago Obvio, obvio Si es que hay un montón de juegos Tío Que está la broma Que si alguien me lo quiere regalar Lo voy a jugar Pero que no Que no lo hagáis Me cago en la puta Que hay un montonazo de juegos Bendición de Johnny Johnny ¿Para qué va a opciones? ¿Qué pensabas que iba a encontrarte en las opciones? Pregunta seria Es como el Ok, no Que me da muchísima rabia Pues el Pregunta seria Va a acabar haciendo lo mismo para mí Pero bueno Bendecido por Johnny La bondadosa hereje Transforma fluidos vitales En sabiabida Azul El potado tendrá una cuerdaza más sana Y podrá recibir más daño Pero no podrá curarse Concentrando almas Muy chulo Los cambios de estilo Que hay con los talismanes Me gusta, me gusta Aparte es muy bonito Hombre, y me trae el cono De puta madre Yo es que estoy Yo es que estoy preguntando Primero la audiencia He jugado al Death Cells Alberman Lo he jugado Lo emitimos durante una semana Me dejó de gustar al principio Porque A lo mejor no tendría yo Desbloquear suficiente variedad Pero Me moló Me lo pillé por 15 pavos por ahí Lo que vale Ok, no Pregunta seria Pero Estoy esperando que le sigan sacando cositas Porque dijeron que estaba en acceso anticipado Que todavía iba a sacarle más contenido Yo espero que sí Porque me lo compré por eso Aún así 15 pavos Para el juego que he jugado No está mal tampoco Simplemente que a mí me faltaba variedad de armas al principio Y lo estuvimos emitiendo Hay vídeos en el canal Están resubidos Los directos Los directos No sé si estarán en Twitch Pero en Youtube seguro Es que si te apetece verlos Están por ahí Lo estuvimos emitiendo bastante guay Muchas gracias Mira, mira que bonito Aplosos papino El cono El cono de Mercadona Qué bonito El cono Mis aplausos Aplausos Espérate Vamos a poner 7 o 8 aplausos a la vez 7 o 8 aplausos a la vez No Eso no es Eso no es Ahí estamos Ahí estamos Vamos 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 Ya está Ya está Ya está hombre Un kilo No se puede ahogar esto Mientras Pues he pinchado fuera Vi a ahogar No, en serio Me ayuda con la garganta Y estoy muerto de hambre No es con neto En todo caso Es de Mercadona Es de Mercadona Es de Mercadona Es en gluten Que no debería estar comiéndome un helado Porque muy en forma no estoy Pero Úseme es en verano Ello Vamos Pugón serio Fíjeme Que algo en el bigote No me lo digáis Que se quede ahí A ver cuánto aguanta Uy Dios mío Yo no sé cómo voy a salir de aquí ¡Uuuh! ¡Cúrate, maricado! Terra Estás diciendo una cosa Pero no me estás diciendo Qué Qué cosa Dime, Terra Amigo mío No te No te cohibas ¿Dónde pollas Tengo que tirar ahora? La operación bikini Yo la hago en invierno ¿Me he puesto un bikini En mi puta vida? ¡Uah! Qué guapo Estás de disparo No, no No me voy a atracantar No me voy a atracantar Me ayuda bastante Con la garganta Esta mierda Me ayuda bastante Y me cuelo sin Mañana tú santo, tío Felicidades Santerra O Sandrake El mapica Un poco sucia A lo mejor A alguien no le gusta Un directo De esta forma Yo me estaba muriendo, tío Me estaba muriendo La puta alergia Yo no tengo Creo Hace bastantes años Coño, para mí Que estaba en el instituto todavía Me llegué a hacerme Las pruebas de la alergia Y no tenía alergia a nada Pero escúchame A mí el perro Que a veces que me arañé Me hace reacción alérgica De lo que sea Que tengan las uñas Y Decían que tenía Rinitis crónica Que no era alérgica O sea, que no era alergia Es un niño Que no es alérgica Pero no sé, tío No sé qué coño era Pero estoy Shungo todo el año What do you mean Ello, deja de andar solo Coño, que estoy empujando Con el helado, Armando Menos mal que era la galleta Qué pana ¿Dónde? ¡Gordo! ¿Para dónde tienes que tirar? Gordo, deja de comer, gordo Juega ya Está muy gordo What do you mean A mí me da igual Yo me quiero muchísimo A mí mismo Yo no tengo complejo Pero si me puedo dejar La camiseta puesta Mejor Yo me siento muy bien Conmigo mismo Pero por las noches Lloro hasta que me duermo No, que se me iba a pegarle Una chupada buena Me he frenado Porque he dicho Qué imagen voy a darle A los niños Pero La alergia evoluciona Decir que pueden usar Sí, también es verdad También es verdad ¿Y por aquí he venido? Sí, he venido Coño, si subí por aquí antes What do you mean Llegan más tarde Que el barco de arroz Pero ahí llega Ahí llega el tío Con sus huevos, gordo Y yo Y no saben Lo que se está notando En la garganta, tío Me está salvando la vida esto Es que apenas me escuece Porque está claro Me tomé un Ibuprofeno Pero no es ibuprofeno Un sobre que está Más malo que mi culo Y no me ha hecho Gran cosa Pues no es Que no me ha hecho nada Pero No sé si Inflamación de la garganta Yo que sé El helado me está ayudando La imagen de un meme La imagen De un hombre La imagen De un patro De un puto comarraya No es el krillator Pero eres un pato Y eres un maquinar Vamos a no comernos el papel ¿Cuándo harán los Assassin's Creed? No sé El de este año No me lo voy a comprar Porque no tengo pasta Pero No pinta mal Oye No sé Algún día Pero no creo Que pronto Para nada Yo en verdad Con lo que he grabado Dos Assassin's Creed He grabado Con los dos que he grabado Me lo he pasado bien Si que es verdad Que es para grabarlo Y tal Y mi tío Pues no Si What do you mean? Parece que está chupando Una pollita ¿Tú me lo compras? Que detallazo Que hago Un dios Que suerte tengo Yo que estaba deprimido Todos estos días Y la gente quería verme Comer helado Y regalarme cosas Murieron después del segundo Hombre Morir, morir No Y que es verdad Que dejaron de De avanzar tanto Pero con el de los piratas Avanzaron muchísimo En tecnología Y en ideas Y en cosas que hicieron Aquí, hombre El Anthem ¿Para PC? Porque no conozco mucho De ese juego He visto un pelín Pero no he visto Realmente mucho El Tierra Media No lo tengo Pero no me lo vayas a regalar Me cago en la puta No me digas Está muy barato Lo tienes No me hagas eso ¿Dónde tiramos? Porque con el helado Y con el pico de garganta Y con la conversación Se me ha ido todo Que supongo que habrá gente Que preferirá conversación Ya que estamos en un directo Y habrá gente que diga Prefiero juego Siento mucho Si a alguien le molesta Chiquillos Es lo que digo A mí me da muchas cosas Que me regaléis juegos Porque hay muchísimos La mitad no los voy a jugar todavía Y ¿Para qué te vas a molestar? Ahora que si tú quieres Es lo que te dé la gana Pero que no tenéis por qué hacerlo Que prefiero que me deis de comer Y si os voy a gastar 5 pavos Que me deis 5 pavos por Patreon Ahora que no me deis nada Que no es falta Yo me he buscado mi vida Si yo me dedico a esto Y me estoy muriendo de hambre No pasa nada Tú con que me digas ¿Para dónde tengo que tirar Elfo? Ya me has hecho Todos los regalos Que tendrías que hacer Que donde Me dijiste donde las setas Vale, ya me acuerdo Estaría bien buscar la estación Pero es que no sé Donde está la estación Así que está para arriba What do you mean Porque eso está para arriba Es imposible que yo no sé Si puedo jugar al callar Y si no el E3 Seguro Nada de lo que tuviste En el E3 Va a jugar Así después Porque no Pero nunca Muy rara vez Que alguien Hostia Y me queréis regalar Una caja de helados De estos del Mercadona De vainilla Con chocolate Me vayas a hacer Feliz No te vayas a ir Que no Ahí desde luego Buena idea Lo mismo para cuando lleguen No están muy bien tampoco Chiquillo Estate quieto Terra Terra No hagas nada Terra No hagas nada Terra 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 Tú Muy amable Viene ahí De los días Tú no vendas Ni hagáis mierdas Para mí Hombre No hagáis nada De eso Por favor Me jodería muchísimo No me gusta Me la envías con sorpresa Me va a enviar A caca Con una botellita De leche Vamos a ver No, las setas Estamos en la actuación De la reina Tiramos una milla Para el lado Estamos donde las setas ¿No? La prueba Subió en pelotas Esta caja Es muy grande ¿No? Para unos helados Vamos a comernos Uh Se ha roto La parte de abajo Fíjate Se arregla muy rápido Que no Terra Que no me gusta No hagáis eso No hagáis Ni vendáis Ni estarse quieto Por eso no me gusta Tocar el tema De los regalos A mí me encantaría Hombre Tú imagínate Que cada juego Que yo quiero grabar Jugar o lo que sea Me lo dan gratis Que la gente Que tiene contactos Y tiene bastante tirón De followers Y tal Les regalan los juegos Porque le hacen publicidad Les regalan juegos Las mismas compañías Ya ves toda una compañía Que le cuesta Lo que vale un juego Si dándotelo a ti Y retuiteando O enseñando por Twitter Una imagen Ya estás vendiendo El juego tú más Que lo que les va a costar Regalártelo Está claro Si a ti te conocen muchísimo Y tienes mucho ¿Cómo se llama? ¿Mucho qué? No sé Da Que si conoces gente Y sabes manejarte Tú tienes todos los juegos Que quieras Que te los dan Para que tú Los vendas Pero que Que no tío Que no Ojalá Pero no me gusta Tocar el tema Porque ya la gente Se empieza A molestar demasiado En buscarte algo Regalarte algo Y después te sientes mal Coño Ea Si eres un influencer Si influencias Te dice Sonillo ¿Quieres la play Nueva Cajalillo? ¿Quieres el juego este? ¿Lo tienes? No mira Te lo mandamos Te mandamos la edición Del uso Tú pones por Twitter Hostia mira Lo que me ha llegado De mis compañeros Es que todo el mundo Lo hace Porque es normal Yo ojalá Ojalá lo pudiera ser también ¿Cómo que no he cogido Yo esto nunca? Sello de Hallownest Con las setas nucleares Cúrate si puedes Asha Te vas a morir El youtuber honrado Honrado nos hoy Yo no he mentido nunca Ojalá Yo no estoy aquí Por el dinero Yo estoy aquí Porque me gusta Porque de nuevo Si estás dedicando Todo esto por el dinero Eres imbécil O eres un fantasma O eres un mentiroso O si lo intentas hacer Sin ser un capullo Eres imbécil Porque no lo vas a conseguir Pero Si aparte Que hay una diferencia Tú dices Vale Hago esto porque me gusta Pero me encantaría Ganarme la vida ¿No? Ganar un pasturio Hostia Es un dios No hay que ser honrado Aparte Ganar dinero No es deshonrado Pero el tema es siempre No me gusta tocarlo Por lo mismo Que es una conversación Que no va a ningún lado Aquí estamos Para echar ratito No para decir No es que no tengo visita Es que no sé qué Me cago en Dios Así que yo Diviértete con lo que sea Ya está tío No pero es que esto La gente no lo ve La gente prefiere ver otra cosa Solita entera O que mañana Es el santo del terra Y yo lo voy a felicitar Nosotros 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 Nos hemos felicitado Ya Vamos a intentar Uno Eres niño robot El niño robot Me tienes que pasar Todas esas chorras Yo no puedo participar En los memes Vamos a volver Para aquí ¿Qué hora es? Solo a las 7 y media Para mí que no va a durar Mucho más la emisión Porque yo he perdido El rumbo Y esto se ha convertido Más en un cachondea Esto ya no es una emisión Seria Así que voy a recuperar esto Que no sepa Que voy a recuperarlo Por la vida Por el poder y eso Porque el dinero Me da igual Debo 10 euros Has acabado la instalación ¿Por qué te debo 10 euros? Dije Yo tampoco tengo visita Digo Uy Tienes un canal chaval Dije Que nadie va a ver El de arzológico Y a ver arzológico Al escorpión Hombre Y arzológico A verlo Yo hace Hace siglos No Yo es que para mí Que he ido Una vez a un zoológico De chico En plan Con el colegio Amigo No me ataques Que soy yo Soy yo mismo Yo yo mismo Irene What do you need Me puedo quedar ahí Chaval Me he quedado Me he quedado Me he quedado ahí En el pincho Pero es que te cae Vale Que roto estoy Se merece esto El final del helado Y te va a hacer Colo 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 Diario Telerrante ¿Podéis darme Por favor? Algo Que me pueda poner Yo ¡Cállate! ¡Joder! ¡Joder! Pasa que tenemos varios de estos ¿Esto que es dinero? ¿Entonces si lo vendo en el sitio adecuado? Esa, porque lo digo y punto, me ha encantado Rub, te leí ahora ¡Tío! Que como no se mueven para donde tengo que tirar Vamos para la cueva de esa negra En lo que acabamos la misión ¡Cita! Y no muero antes Que ahora tengo más alcance en mi arma ¡Hostia! Ahora lo que tengo es las muelas y los dientes llenos de mierda ¡Oh! ¡Un palillito! ¡Dos palillos! Cae coño y por fuera Me duele el cuello ¡A mí me duele la cabeza de escuchar tu sonato es lo mismo! No, aquí no es ¡Un palillo! ¡Un palillo! ¡Un palillo! ¡Un palillo! Si, esas pústulas Creo Que si es algo que yo tengo en mente Te siguen y explotan en plan atómico En plan Z, la explosión Z ¡Quitan muchísimo! Y esto es Shaubo también Y yo por aquí ahora puedo tirar Pero esto ya lo habíamos visitado por otro sitio Y no sé qué O no, lo habíamos visitado directamente What do you mean? El día que me deporía al dentista Que era el día que no pueda aguantar más el dolor de muelas Voy a tener que ponerme a chupapolla en una esquina Tengo que tener las dos muelas y los dientes destrozaicos Destrozaicos que los tengo Por favor regaladme juegos Que tengo que ir al dentista Busco tus trovados Ya Y ya lo sabes Ahí está el chiste Ahí está el chiste hijo mío What do you mean? Vale Ahí está el tío Con el chiste Yo besaría mi perra si no la mira al suelo Pero si tú te metes cosas peores en la boca Lo que no tenía es besarte tu perra tío Bajito 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 Y para que he llegado aquí arriba Pa mierda Uh uh Vale Eh eh El suelo es labi Cuidadito Ah es que ahí arriba hay algo Ahí arriba Ahora si me voy Ok Rub Que vaya bien la tarde A ver Hostia dios Que he rebotado sin querer A ver que los perros se lamen en sus partes Pero que yo lo haría también si pudiera Osea que no Ejey VAMONO PISITA, PARA TU CAJA LA VIS CUMPA Soy muy scrupuloso si me tengo que saber que no hayan sido la mía más de dos veces un par de veces está bien ¿no? pues eso no tiene sentido eso es como la regla esta de los 10 segundos, eso es mentira eso es mentira, ni regla de los 10 segundos ni polla no, si ha caído en el suelo pero da igual si no te da asco que se caiga al suelo, da igual que sean 10 segundos o 15 o 50, lo mismo imagínate que se cae en lava, o que se cae en ácido, o que se cae en un charco de mierda líquida no, pero lo he cogido rápido no, pero lo he cogido rápido no, pero lo he cogido con agua, a ver, o te da asco o no te da asco pero lo de enojo y muy rápido no para si la has la vio dos veces, ah, dos veces, bueno Acha, ¿por qué estás hablando con un palillo de la boca? ya de por sí se te cuesta, ¿ves? cuesta escucharte, no se te cuesta ¿se te cuesta hablar? no sé, por aquí no, eh hasta que no hay mucha espira ¿espiras o has dicho? espiras no sé, yo conozco a Spiro, que era un dragón no, hombre por aquí abajo, no sé cómo me he metido creo que por aquí por la izquierda todo el rato si son 10 segundos la cantidad de patatas que he desperdiciado a ver, he dicho 10 segundos yo, 3, 5, los que quieran se aplica la misma ley me cago en deus yo le tenía que pegar con la cabeza, tío con la cabeza, tío ¿qué te gusta? vale el pendiente es que se pegan los pobres globos al explotar es que me encanta bueno, por aquí he venido por la izquierda hemos rebotado por aquí un par de veces y es que quiero volver a tirar por abajo pero es que seguramente lo de abajo no sea nada triquinosis último intento ¿qué llevo? 2 horas 43 emitiendo chavales, lo vamos a ver aquí ¿por qué quieres? ¿qué quieres aquí? no me gruñes y yo muchas gracias a todos los que habéis estado a todos los que no a los que estéis viendo esto a los que gustan a los que no gustan a los gordos a los flacos para todos Coca-Cola que me voy nos vemos mañana seguramente sí, ¿por qué no? echaremos un ratito más es que tampoco quiero estar tan perdido en el juego quiero aunque aún así va a ser Hellfuel que me diga tienes que tirar para acá o para allá pero estoy ya yo un poco a lo casondeo hoy me gustaría avanzar un pelín más no quiero estar tanto de casondeo entre comillas nos veo mañana gracias por la compañía a los que me habéis regalado algo no hacía falta me da muchas cosas pero desde luego que os lo agradezco muchísimo y me cago en Dios pero si Dios no existe pues me cago en tu puta madre ya nos vemos adiós 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 mira como la gente que pone la mano en la cámara y desaparece del todo damn